Buen día, ¿cómo estás? Cristian, por supuesto, en la colegio cuando estábamos todavía ahí a veces se colocaba la tele en la sala de clases o nos estábamos a salir justamente para irnos a ver en nuestra casa Pero nada de pantalla gigante todavía cuando eso era una telecita, con suerte a colores Sí, así mismo, era como la tecnología que tenemos ahora pero era una época bastante divertida Hoy, ¿cómo sería? Saquen sus celulares y miren el partido Sí, los streamen Juan, hoy un día con temperatura bastante razonable y elevada ya a esta hora, 25 grados la temperatura ¿Qué nos espera lo que queda de este martes? Así es, esta condición al menos indica la inestabilidad que estamos teniendo a esta hora ya el domingo de humedad se hace presente Además de eso también tenemos la instrucción de sistemas de tormentas que podríamos tener un avance importante a partir de mañana, miércoles ya podría darse de forma generalizada a nivel país y notamos que todos los efectos de eso se podría generar luñas y tormentas eléctricas en la región de todos los miedos y las máximas al menos se mantienen hoy entre 25 y 26 grados y se podría llegar a mayores temperaturas pero es una tendencia que sí, lo que sería la situación térmica cuando tenía humedad estaría un poco más elevado los vientos predominantes del sector norte y al menos la condición estará con probabilidades de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas también que podrían producirse puntualmente para la tarde ¿Estas tormentas eléctricas previstas para hoy son puntuales para Coronel Oviedo del departamento Caguazú o hay alguna previsión a nivel global o nacional? Sí, hay una previsión a nivel nacional que las tormentas son acompañadas con un bien estaría de forma generalizada en los dos territorios de nuestro país tanto en la occidental como oriental en este caso ya habría puntos de tormentas en el centro, espero no tener pero la verdad que cuando se dan estas condiciones se esperan ya estos tipos de previsiones meteorológicas debido a la condición de la incursión y por las estaciones que estamos teniendo en la estación calurosa ya en esta época y ya de primavera y ya citándose al verano en este caso ya la incursión de este tipo de sistemas se hace mucho más por ciento Doctor, saludándote también ¿Qué tal? y a propósito de las estaciones estábamos diciendo antes de recibirte estamos a un mes exactamente de la entrada del verano 2023-2024 ¿se puede decir que ya no hay tanta diferencia entre esta época estival? es decir, en primavera y verano las temperaturas prácticamente son las mismas o estamos tendiendo a tener temperaturas más altas a partir de diciembre-enero Bueno, una buena pregunta ya que las temperaturas ya van aumentando más entonces la primavera y el verano ya son muy parecidos debido a la condición de aumento de temperaturas a nivel global y eso hace que las condiciones también en cuanto a las que se refiere de estaciones o de la semana el año cambia mucho en zonas incluso donde hace mucho frío o hacer más frío o menos frío en este caso en lugares donde normalmente el viento no se derrite se empieza a derretir tiene de distintas maneras a nivel mundial este aumento de temperaturas y al menos aquí en la ciudad de Ecuador donde lo vieron también hay una tendencia de este aumento cada vez que hay primavera y verano en este caso ya va variando bastante a medida que vamos pasando el tiempo ya los históricos son muy diferentes al menos tenemos históricos donde en esta época las temperaturas alcanzaban máximas de 29 ahora alcanzamos máximas de 40 una diferencia bastante grande y se siente bastante en ese sentido al menos se siente bastante aunque el verano paraguayo siempre estuvo con temperaturas promedio no se si muy altas pero hay registros de que tampoco fueron veranos muy benevolentes digamos así es pero tenernos en cuenta que las olas de calor no eran tan frecuentes ahora sí son más frecuentes entonces en ese sentido hay que tener en cuenta también los aumentos de temperaturas porque afecta bastante en la producción al menos en un rendimiento y por ejemplo Choca que es un producto destructivo extensivo tiene un rendimiento del 90% con esas temperaturas podría tener el 70% o sea que se pierde un 20% ya a medida que aumentan las temperaturas y eso también la autónoma incluso si tiene un rendimiento de 60% puede llegar a tener un rendimiento del 10% nada más debido a las condiciones de temperaturas entonces hay que tener en cuenta estas variaciones que se pueden tener y que cada año va aumentando No quiero que sea tan preciso con nosotros pero por una cuestión de previsión ¿a qué hora tendríamos hoy tormenta eléctrica aproximadamente Juan? Y podría darse al ser fenómenos de chaparrones y eso es también una muy buena pregunta porque los chaparrones no muchas veces es agua cero como la gente normalmente le llama el chaparrón viene a ser un fenómeno que puede producir tanto viento granizo o descargas eléctricas directamente muy intensas pero la característica principal es que es muy corta y la situación puede durar un minuto a 30 segundos hasta máximo dos minutos más eso significa un chaparrón puede darse de forma general eso quiere decir que puede darse en alguna parte de la ciudad pero no de forma generalizada entonces estamos teniendo más puntualmente entre el pasado medio día entre la tarde y nosotros se dan estos fenómenos de chaparrones por lo general Juan gracias por tu tiempo y por estos datos cuando gusten las órdenes bueno torcamos